Yo creo que ya está en vivo esta cosa, vamos a ver, sí, a ver, vamos a poner desde acá Ok, quiero comentar un poco, hablarles un poco acerca de la computadora correcta Para el diseño gráfico, para ejercer diseño gráfico como tal Este tema no es tan, digamos, tan conocido para los diseñadores Pues porque no son muy dados a preocuparse mucho por la herramienta de trabajo que les va a dar de comer Más o menos por ahí va la cosa, por cierto me corté la barba, me rasuré, ya me estorba un poco Dentro del ecosistema del diseño gráfico la computadora juega un papel súper importante Digamos que el papel más importante para que el diseñador ejerza es precisamente su computadora Y hay un mito rodando por ahí con respecto a que la computadora, el diseñador gráfico debe ser una Mac Así obligatoriamente debe ser una Mac y eso no es cierto La computadora del diseñador gráfico, o sea, puede ser una Mac Pues si tienes la plata para comprar una Mac puede ser una Mac perfectamente Pero la computadora del diseñador gráfico no necesariamente debe ir respecto solo a una marca O respecto a que hay es una Mac y pues es un cliché dentro del mundo del diseño gráfico y debe ser una Mac No, no necesariamente Así que me gustaría contarles un poco acerca de la experiencia que mis alumnos experimentan al momento de elegir una computadora También tengo el pelo largo Dentro de los parámetros principales para elegir una computadora se encuentran muchos aspectos Tarjeta gráfica, memoria RAM, disco duro, tamaño de la pantalla, resolución de la pantalla, etcétera, etcétera Lo más importante pienso yo es elegir cuál es el método o la metodología de trabajo Si necesitas realmente una laptop o si necesitas una desktop Yo o una PC de escritorio Yo le recomiendo que compre una computadora grande de escritorio para tener una estación de trabajo Pero si el inconveniente es el espacio, los componentes, porque tienes que comprar componentes diferentes cada cierto tiempo Entonces hay muchas personas que eligen una laptop Hay laptops buenas, hay laptops que no son tan buenas y hay laptops que definitivamente no son para diseño Definitivamente que no Y también está dentro del diseño las categorías Como por ejemplo la computadora para la persona que solo hace diseño gráfico como tal La computadora para el que hace diseño y animación Que bonita mileta Y puede ser también esta que comparte espacio con los que hacen edición de video Son dos computadoras completamente diferentes Y hay otra que es un diseñador que por general hace web Pongo web porque pues Pues porque sí, porque muchas veces eso es lo que hace Otra de las cosas importantes a diferenciar entre este mundo de cómo comprar una buena computadora Es obviamente el presupuesto, porque muchos de mis estudiantes dicen Pues yo quisiera tener esta computadora pero me atengo al presupuesto de mis papás Y etcétera, etcétera Eso es cierto, el presupuesto es bien difícil Ya cuando sales de la universidad y empiezas a trabajar Te das cuenta que tener tu propia computadora es muy necesario Más ahora que el trabajo es casi remoto Pues por efectos de la pandemia Mucha gente pues migró a su casa con el equipo del trabajo muchas veces O tuvieron que migrar con su propia computadora Lo cual es estúpido si no estás cobrando depreciación de equipo Si estás cobrando depreciación de equipo te felicito Hola Andrea Uy que mal que murió tu computadora Lo siento Ahorita está bien difícil conseguir una buena computadora A buen precio Sin que te sientas timada Hoy vamos a ver algunas de las computadoras como más Las que yo recomiendo que deberías tener o que deberías considerar comprar Aquí en Honduras Que te vendan aquí en Honduras Y otras que están afuera Que obviamente es lo mejor No comprar una computadora El otro extremo es crear tu propia computadora Que ese es el camino que yo elegí Porque yo puedo Puedo digamos personalizarla al gusto y placer A lo que yo quiera Ok Entre estos tres grandes universos Del diseñador que anima Del diseñador que hace web Del diseñador que solo diseña Lo primero que debe de considerar Es la memoria RAM En todos En todos La memoria RAM Y ¿Cuánta memoria RAM es necesaria tener? Bueno Solo necesitas ir a la página de Adobe Que son los programas que por lo general utilizas Y consultar Cuánto es el mínimo de memoria RAM Para los programas actuales Cada vez que sale una versión Hay más Memoria RAM por considerar Digamos que del año 2014 A más o menos al 2017 El mínimo de memoria RAM Era Me parece que eran de 4 Te recomendaban 8 8 GB de memoria RAM De hecho Te recomendaban 8 GB de memoria RAM Mínimo Para empezar De Pues el que anima Necesita más Y digamos que es esta persona Que hace Motion Graphics En After Effects Que es lo más común Y este va a necesitar Más de 8 GB de RAM Este va a necesitar Mínimo 12 GB de RAM Verde apuntando el precio Y el que hace web Pues yo no creo que ocupe Mucha RAM Honestamente Pero 8 GB de RAM Como mínimo Está muy bien ¿Qué dice esto? Que si tu computadora Ya no tiene capacidad Para subir de 8 GB de RAM Quien tiene que bajar A buscar programas Más viejitos Eres tú Y tal vez Necesitas instalar Versiones como La CC Del 2015 CC del 2017 Tal vez Que el mínimo De memoria RAM O la RAM Necesitaba Que necesitabas Para correrlos Era de 6 a 8 GB Más o menos Pero Tenemos este extraño Digamos Sentimiento De que Ya sale el nuevo Programa De diseño Y vamos rapidito A correr A descargarlo En la misma laptop De hace 10 años O de hace 5 años Y de pronto Empezamos a quejarnos De que por qué Corre lento De que por qué Va lento Y que no sé qué Estos programas Asumen Que si tú tienes La capacidad financiera Para comprar estos programas Cada semana Y pagarlos cada mes Pues tienes plata Para comprarte Una nueva computadora Sí El problema es Cuando lo pirateas Si ya lo pirateas Que es el caso De mucha gente En el ecosistema Del diseño Pues Los han Digamos que Los han arrastrado A piratear Esos programas La víctima Y es porque Adobe Cuando tú quieres comprarlo Y vas a la página De Adobe Y pones que vives En el potrero Te dice Estos programas No están disponibles Para tu potrero Así Tal cual Arrajatabla Entonces tú tienes Tienes que ver La forma En cómo adquirirlos Hay métodos Para adquirirlos Obviamente Pero de entrada Te dicen que no puedes Entonces Hay métodos Para adquirirlos Financieramente Legalmente Obviamente Y mente Por todos lados Pero si no Pues tú vas Y lo pirateas Que es lo más usual Que se da en esto Que es un delito No lo hagan Y Lo más Lo que ellos piensan Mejor dicho Lo más probable Es que bueno Si tienes plata Para comprar los programas Y pagar Cincuenta y tantos dólares Al mes O setenta y dos Creo que son No estoy seguro Hay rebajas Si eres estudiante Entonces tienes plata Para Comprarte una nueva laptop Comprarle más Más RAM A la laptop Etcétera Etcétera Así que La memoria RAM Es hartamente importante Y la memoria RAM Viene en varias presentaciones DDR4 DDR3 Y así Y estas presentaciones También Vienen en frecuencias Puede ser Una Dos mil Cuatrocientos De frecuencia Una Mil Trescientos Treinta y tres De frecuencia A mayor es la frecuencia Mejor es Más velocidad Tiene la memoria RAM Y a mayor generación Mejor es la memoria RAM Esto no es solamente Que se actualiza El número de la versión No Físicamente cambian también Los pins Donde se conecta La memoria RAM En la computadora Son muy diferentes Las ranuras Digamos que esta Tiene dos ranuras O las tiene posicionadas En otro lugar Así que Si tu laptop Tiene memoria RAM DDR3 Y tú le quieres poner Una DDR2 Pues no se puede Ni modo No se puede simplemente Y Con la memoria RAM Pues la última Generación que conozco Yo es la DDR5 Obviamente Entre más nuevas Más caras Pues Y DDR5 ¿Por qué le puse DRD? DDRR No sé Y la DDR5 Es como La memoria RAM Más cara Pero si tu motherboard O tu computadora No lo soporta No la vas a poder instalar La vas a comprar De puro gusto Lo que si puedes instalar Desde ya Son discos SSD O discos De estado sólido Que si se le conocen O discos Que van directamente Conectados a la Tarjeta madre De la computadora M.2 Yo Le recomiendo SSD Y de preferencia Que sean SSDs Digamos De última generación Porque las primeras generaciones Eran un poco lento Y aparte Estaban condicionados A ciertos ciclos Así que Eso si lo puedes instalar Pasa De 512 Gigabytes Tal vez Pasa A un terabyte SSD Puedes tener Más de uno Si tu laptop Te lo permite En un disco De 256 Puede ser Gigabytes Instala todos Los Programas de Windows O instala el Windows O que se yo Y otro disco SSD Para los documentos Los discos SSD De estado sólido Permiten que Los programas Se desplieguen Más rápido Y los archivos Sean llamados Y sobrescritos Más rápidos Ok En el caso De la memoria RAM Ocurre igual Cuando la memoria RAM Es DDR4 Pues funciona más rápido Y así sucesivamente Y todo esto Sería inútil Todo esto No serviría para nada Si tu no tienes Algo llamado Tarjeta de video Y estas pueden ser De la marca NVIDIA O pueden ser AMD Y en particular Las NVIDIA Tienen una cosa Que se llama KudaCore Que es oro Y las AMD Pues no me acuerdo Como se llaman Pero son Le voy a poner OpenGL OpenGL No me acuerdo Como se llaman Las de AMD Hace mucho Que no uso AMD Pero si tiene Tarjeta de video Procura que sea Uno de los De estos dos Y que no sea La tarjeta de video Integrada en el procesador Porque eso es Una estafa En cuanto a los procesadores Hay mucha gente Que prefiere Los Ryzen Que son de AMD Esta es la competencia Directa de Intel Y otros que prefieren Intel Pues por su Pues no sé La verdad Por qué prefieren Intel Pues simplemente Porque les gusta La cuestión es Que si prefieren Un procesador U otro Deben estar Consciente De que El procesador Es el que manda Sobre tu computadora Y si el procesador No combina bien Con todos tus componentes La compu no va a ir bien Ahora ok Todo esto es Es como bien técnico Y cosas así Que la pantalla También debe ser FHD O IPS O que se yo Mini LED Que la pantalla Tiene que tener resolución Todo esto Está bien Y toda la cosa Pero Realmente ¿Cuál es la computadora Correcta para el diseñador? Yo encontré Varias opciones Que están por ahí Que me parecen Buenas de analizar Y también encontré Una opción Por si usted Quiere construirla Que ese es Otro de los Aspectos importantes Que por lo general La gente Pues viene Y compra sus Computadoras Me dice aquí José Mario Comprar una computadora Justo ahora Es carísimo Las tarjetas de video Están súper caras Por lo Sí Es cierto O sea El bitcoin O todas estas monedas Criptomonedas Le han subido Muchísimo El costo A las tarjetas de video Precisamente Porque se utilizan Para minar Y para conseguir Posibilidades De tener bitcoins Y eso se ha ido Por la nube De hecho También es El efecto Del encierro Que como todos Se fueron De manera virtual Muchos no tenían Laptop Solo tenían Su teléfono O una tableta O una laptop Bastante sencilla Muy básica Y O solo tenían Una para toda la familia Y es una familia Muy grande Y tienen que Compartirse la computadora Por ejemplo Y debían salir Y comprar computadoras Las computadoras Se escasearon Horrible Se desaparecieron Increíblemente rápido Y eso llevó A que la gente Tuviera que Mandar a traer Cosas de afuera Y oh sorpresa También se puso Bastante caro Traer cosas de afuera Y bueno Es unos Como dicen En mi pueblo Unos ven la oportunidad Y otros En la desgracia De los demás Entonces Para aquellos Que querían conseguir Computadoras Porque estaban Haciendo su trabajo La pandemia Les llegó En el peor momento Porque todo Se volvió caro Y para aquellos otros Que simplemente Se aprovechan De la circunstancia Pues esto Les llevó Divinamente bien Porque todos Les subieron de precios Sin razón De ser Porque No es que hay Una escasez De chips Ni algo por el estilo Para los dispositivos Móviles Si hay Para los teléfonos Pero para las computadoras No Digo si hay Para los teléfonos Porque la construcción Es muy diferente Todo es más Micro Mientras que computadora No No necesariamente Tiene que ser micro Es 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 más grande Pues más fácil De encontrar Y todo se fue Por las nubes Todo se puso Súper carísimo Hay tarjetas De video Que cuestan Cuatro mil dólares Una cosa asquerosa Y antes de la pandemia Mil y algo dólares Todo se fue al cielo Porque la gente Pues dedicó Su esfuerzo A otras intensidades Y bueno Eso es lo que pasa Y eso es lo que está Ocurriendo justo ahora Aquí también ocurre eso No hace mucho Yo tuve Anduve buscando Una laptop No para mí Y las que Encontraba Buenas Bonitas y baratas Entre comillas No eran buenas Porque estaban usadas No eran bonitas Porque estaban usadas Y tampoco eran baratas Y yo decía Bueno Esta laptop Hace un año Costaba Cinco mil O seis mil Empiras Y hoy me la quieren vender Usada A doce mil Empiras O a nueve mil Empiras Y es como ¿Qué es esto? O sea ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué me quieres Ver la cara de pendejo? Pues o sea Estaba súper caro Y eso es horrible Dice Sergio Acá Yo ya estoy considerando Pasar a una PC Pasarme a una PC Que Mac Problemas con Adobe Ok Ok Mira Las Mac Son buenas No te voy a decir que no El problema es Que las Mac Tienen Al tener su propio ecosistema Tienen ciertos Defectos Con las compatibilidades De algunas cosas Como por ejemplo Tipografías Procesos Donde yo trabajaba antes Tenía de estas Mac Pro Las Trashcam Que eran como basureritos Full 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 Y esa Mac Quemaba Los demás monitores Mac Los quemaba Porque necesitaba Tener instalados Monitores De alta Alta potencia De No solo era Thunderbolt Sino que tenía que tener Alta potencia En frecuencia De electricidad Y funcionaba mejor Con monitores 4K Y obviamente Mac lo hace Con esa intención Que tú Compres una Mac Y compres Todo lo nuevo Y reciente De ese componente Porque nuevamente Si Apple Ve O sea Estas empresas Si tú tienes Entienden Que si tú tienes El presupuesto Para estar comprando Macs Pues tienes el presupuesto Para comprar todo lo demás Todos los accesorios O sea Pero no es que funcionan Mucho mejor O que por ser Mac Están Encima de las PC Tienen los mismos Componentes Los mismos Y quizás Una u otra cosa Sutil Que hace que funcione Un poquito más rápido Pero no estamos hablando De 80% más rápido No 8 11 15% más rápido Que una PC normal Que una PC Windows Mejor dicho Entonces Es cuestión De tu presupuesto Y es cuestión De si estás comprando Una Mac Resistente A muchas cosas Pero Evalúalo Evalúalo Si tu presupuesto Lo vale Así como menciona Gustavo acá Las PC Están Bueno Los chips A nivel global Están un poco escasos Y Me imagino Pues porque las plantas De producción Cerraron Y todo ese tipo De gente Se tuvo que ir A su casa Pues si no había Muchas posibilidades De mantenerla Demanda del mercado Así que si Hay mucha Hay digamos Mucha demanda Actual en espera Y lo que está Ahorita disponible Pues se lo venden Carísimo Dentro de las cosas Que yo encontré Precisamente Están esas cosas Que dije yo Que caros están Este sitio web Que están ustedes Viendo aquí Se llama PC Part Picker Y es un sitio web Que te permite Elegir los componentes De diferentes sitios web Como Amazon New Age O VH Y otros sitios web Que compras A nivel de Pues en línea Y si tú tienes El conocimiento suficiente Para elegir Los componentes Esto es para Computadoras de escritorio No es para laptops Si tú tienes La capacidad Para andar buscando Y todo Puedes entrar a este sitio Este sitio De más abajo Te va diciendo Si las partes Que estás eligiendo Son compatibles Entre sí O no Y ahí Te tira también El presupuesto final De cuánto costaría También este sitio Tiene ofertas Que algunos usuarios Ya han hecho Construyen computadoras Y dicen Este es la mejor Compu para diseño Y la ponen ahí Aquí hay una Descripción De una compu Que me pareció Muy interesante Y en los presupuestos Aquí tiene un procesador Muy bueno Un disipador de aire Muy bueno Para el procesador Una tarjeta de madre Muy buena Todo está muy bien Excepto por la tarjeta De video Que solo la tarjeta De video Te sube casi 2500 dólares Del presupuesto Sin la tarjeta De video Esta compu Te sale a más o menos A mil y algo Con la tarjeta De video Esta que eligieron Ellos aquí Que es una RTX 3080 Que esa está Y la 3090 Están escasas O sea Es más fácil Encontrar el salto Grial Sostenido por las manos De la sucia En el río Que una Cosa de estas Baratas En internet Así Y si la encuentras Barata Duda Duda Porque seguramente Te están estafando Y Este tipo De componentes Son los más caros Los más Los más caros Las tarjetas de video Pues que Pues porque es En sí Todo Lo que el diseñador Gráfico necesita Una tarjeta de video Buena Laptops Encontré Tres laptops Les voy a recomendar Tres laptops Que ustedes pueden Ir y Consultar Buenas Accesibles Al precio Si tú Lo conviertes A lempiras Si quieres hacer El ejercicio Con estas laptops Que les voy a recomendar Tienes computadora Para Cinco años Fácilmente Y Tranquilo Para cinco años Instalándole Los software Más recientes De ahora Y Son buenas Son rápidas Eh Tienen muy buenos reviews Y yo ya he buscado Un poco más De No solo los reviews Que te muestran acá Sino otras Otras Observaciones Personales Que pueden hacerse Esta es una Que es la Acer Nitro 5 Es una laptop Para Gaming Para Jugar en línea No Jugar en una laptop Eh Eso es muy común Que se dé Muchísimo En computadoras Que son buenas Para diseño Son buenas Para juego Muy común eso Excepto las Mac Las Mac no puede jugar Nadie Ahora si se puede Pero Muy mal Entonces Esta es una muy buena Laptop Hay tres cosas Que hacen pensar Que es muy buena Laptop Primero El procesador Es un procesador Nuevo Es un procesador De novena generación O un i7 De novena generación Tiene una tarjeta De video RTX 2060 Lo cual es Muy buena El El monitor El refresh Del monitor Es 144 Es un monitor HD IPS Lo cual Permite que el brillo Del monitor No sea tan ofensivo Y los colores Que son negros Se vean realmente Negros Tiene 16 GB De RAM Lo cual está Muy bien Para hacer una laptop A este precio 16 GB De RAM Y tiene El disco duro Pequeño Pero se lo puedes Se lo puedes Aumentar Creo que aquí Se puede aumentar O puedes comprar Un disco duro Aparte Esta laptop Muy buena Muy pero muy buena Para diseño gráfico Encontré otra Que es una Asus Rock Que es la Versión del 2020 Que no se aleja Mucho a las características De la que ya les acabo De mostrar Con la diferencia Que esta Tiene 24 GB De RAM Y 1 TB De disco Esa es la diferencia Positiva 24 GB De RAM La diferencia Negativa Es que esta Es una GTX Es una tarjeta Gráfica Un poco vieja Una GTX 1650 No es mala No es mala Para nada Es buena Pero es un poco vieja Es una GTX Otra cosa De desventaja Que este es un AMD Es un AMD Ryzen 7 Los AMD Son muy exigentes Con La disipación De calor Necesitas Mucha más potencia En disipar calor Que los Intel Los AMD Se queman Con mucha facilidad Precisamente por eso Porque calientan Mucho más rápido Que los Intel Los Intel Calientan un poco menos Digamos que En cuestión Si estás haciendo render O si estás corriendo Un programa pesado De diseño En una AMD Te puede Calentar súper rápido Pasar de Treinta y tantos Grados centígrados A setenta grados centígrados En cuestión de segundos Un Intel Pasa Un poco más Con minutos De diferencia De esa temperatura A la otra Y bueno Esta es una computadora Y claro Una Apple Una MacBook Pro Del 2019 Esta en particular Que me parece Bastante cara Claro También tiene Chipster AMD En el caso Del procesador gráfico Y tiene Un Core i9 En el caso De los Del procesador Tal cual De la computadora 16 gigas de RAM No sé cuál es la Bueno la tarjeta gráfica Me parece que es una AMD Radeon Pro De 5500 Del modelo No es mala Es buena Estas tres laptops Son buenas Tú las puedes comprar Y bueno Yo no me inclinaría mucho Por comprar la MacBook Porque Pues por menos precio Puedo tener una computadora Mucho más buena Yo me inclinaría A comprar esta La Acer Nitro 5 Es buena Es rápida Y creo yo Que le puedes aumentar Memoria RAM Más adelante ¿Qué ofertas hay aquí En Honduras? Que eso es bien particular Yo encontré Me fui a exterior Por ejemplo Es donde Fui a los lugares En línea En donde la mayoría Va a ir Y aquí hay una cantidad De obscenidades increíbles Uno dice como Oh my god Que caro está esto Pero cuando lo conviertes A la moneda real Te das cuenta Que realmente No está tan caro Del como está En internet Ya cuando buscas En sí El mismo componente Ahí sí te das cuenta Que es un poco más caro ¿Qué es esto? Alguien diciendo Que ya exterior No está caro o algo Sí A veces sí están Bastante caros Aquí encontré una Bueno Están las de escritores También Pero encontré varias De 12 GB de RAM Que me parecieron No tan descabelladas Pero tampoco tan Tan accesibles Por así decir No es Una persona Podría llegar a comprarlas Fácilmente Pero hay Creo yo Algunas limitantes Otra de las cosas Que los diseñadores Buscan Especialmente Aquellos diseñadores Que hacen ilustración Es que La pantalla Sea táctil Miren La pantalla táctil De una laptop Requiere mucho cuidado Rápido La puedes arruinar Muy muy rápido Y También requiere mucho cuidado En función de los puntos de presión Los golpes La batería como tal Mucho mucho cuidado Y La memoria gráfica Se absorbe muchísimo más rápido Al momento de activar La función de pantalla táctil Y la batería Se gasta súper rápido Así que Evalúen esa posibilidad En función de Las demás acciones Que vas a hacer Como trabajos De diseño gráfico En ilustrador En Photoshop Creo yo que hay Varias opciones acá Que están interesantes Y que pueden ser Consideradas buenas En todos lados Vas a encontrar La Dell Esta Dell que está Inspiron La vas a encontrar En todos lados En todas Prácticamente todas las tiendas Que te venden Laptop Honduras Tienen Dell Y HP Son las dos marcas Más genéricas aquí HP y Dell En todos lados La vas a encontrar ¿En qué te tienes que fijar? Que sea mayor De 8 GB de RAM Que tenga tarjeta de video Específicamente Una tarjeta buena Nueva Y que tenga Capacidad para Aumentar El espacio En los discos duros Que no venga limitada Solo a 512 Sino que pueda Agregar un disco duro más O yo te tengo opción De subir un disco Mucho más grande Como 2, 3 TB 1 TB Cosas así O comprarte uno externo Y trabajar por ahí Que no es la mejor opción Pero si no tienes Más alternativa Pues sería La opción temporal Por así decirlo ¿No? Así que hay Interesantes laptops acá Hay unas que son obscenas Por ejemplo Esta de 57.000 empiras Que está en rebaja Por cierto 16 GB de RAM 512 57.000 empiras Es excesivo Para una laptop Que tal vez Tú puedes encargársela A alguien Que vaya a los estados Y te la compre allá Te puede traer esta La Asus ROG Que son O esta La Acer Nitro Que son las mismas capacidades Incluso más Solo vas a tener que agregarle Un disco y ya Y te sale Casi a la mitad del precio Menos de la mitad del precio De lo que te la vende Y exterior acá Y vas a pagar a alguien Que te la traiga Así que Es accesible En cuanto a las computadoras De escritorio Ahí si yo no recomiendo Ninguna 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 de las que encontré En Apple Perdón En Jack Stereo Incluso las que son Mac No No Ahí si no les recomiendo Que compren ninguna De estas computadoras Porque Estas si están Muy limitadas Muy 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 limitadas De hecho Todas son Que solo es el monitor Y en la parte de atrás Es la computadora Todas son HP O DELS Y están muy limitadas Yo no les recomiendo Que compren una de estas Luego fui a Office Depot Y en Office Depot Encontré una Que me pareció Bien interesante Nuevamente Es una DEL Y es una i5 12 GB de RAM 256 Disco de M.2 A 23.000 Y dije Bueno Como no se pueden ver Las imágenes acá Porque tienen un pésimo Sitio web Yo fui a Amazon Y la encontré allá Con el mismo nombre En Amazon Esa laptop Cuesta 536 dólares 539 dólares Que son aproximadamente 18 16.000 Empiras Más o menos 16.000 Y algo Casi Y es la misma Es la misma De hecho La busqué por el código Que el código está por acá Y salió esta Esta laptop Y no está mal Lo que me deja en duda Aquí es Que procesador gráfico tiene Porque me dice Que solamente tiene uno Integrado En el procesador Tal cual Y eso Crea un poco De resistencia Que funcione Más eficientemente Así que No está mal No está mal Es una computadora Pues de casa De jardín Una computadora Que utilizarías Para trabajo De diseño gráfico Bien superficial Un trabajo muy pesado Pero Por el precio No está Mal Para nada Vamos a ver Algunos de los otros comentarios Dice Ariel Yo uso una desktop Más allá De la portabilidad ¿Hay algún pro De conseguir Una laptop? No Bueno Los componentes Tal vez Que no tienes que andar Viendo Que el teclado Se te arruina Que el monitor Te funciona No No Yo recomiendo Para trabajo pesado Una de escritorio Una workstation Una computadora PC De escritorio No una laptop Definitivamente no Si no tienes opciones Y tienes que andarte Moviendo de arriba Para abajo Pues la laptop Es la más Adecuada Pero si no No Si no Pregúntale a Andrea Que se le acaba de morir Su laptop Por estar trabajando En cosas pesadas Ahí está Ahí está Ya te puede dar Un poco más de consejo Por eso No compres una laptop Para trabajo pesado Aquí dice también José Mario Man Esa Mac Pro Trashcan Es la peor del mundo Si La Lo sabemos José Lo sabemos Que mala compra La M1 Está bien Pero como amigo Pero un amigo La tiene Y pues tiene Muchos problemas Con la Si La compatibilidad Es uno de los peores Problemas De hecho La van a dejar De fabricar Tengo entendido Que Mac Va a dejar de fabricar La Mac Pro No sé Me parece que Van a volver Dentro de unos 10 O 15 años Con un mucho mejor modelo Porque malísima De hecho Mac Tiene una mala reputación Haciendo computadoras Pro Entre comillas Desde la cajota Aquella grande Hasta aquella transparente Todas han sido malas Las que ha sacado Dice acá Fernando Ah bueno Dice aquí En la empresa Donde trabajé Me dieron una Mac Y no la No le entiendo Mira Las Macs son bien intuitivas La verdad Eso es lo que le gusta Al diseñador gráfico Cuando trabaja en Mac Porque Todo es más intuitivo Agarras Arrastras Lo haces Trabajas más rápido Por el efecto Del sistema operativo Intuitivo Pero no porque El programa Funcione más rápido No es cierto La La parte de Optimización Del sistema operativo Es muy buena Pero no es 50 veces Mejor que Windows O 50% Mejor que Windows Es apenas Un 8 O un 14% Mejor que Windows En algunos casos Así que Yo diría que es más Por sentirse cómodo Trabajando en una Mac Por la Facilidad Que da La Mac De 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 poder hacer Trabajos Institutivamente Ok Eso es Eso es lo bonito ¿No? De trabajar en ese ecosistema Dice aquí Fernando Arevalo Ahora Hay un disco duro Externo Que son M.2 Que solo conectas A una USB 3.0 Ahí hay una pérdida Porque pasa De un De un Periférico Rápido De conexión directa A la motherboard A un periférico Externo Hacia una USB 3.0 Si tienes acceso A colocarla en un Thunderbolt Tal vez Si no pierdas Tanto En función Del periférico Pero Si lo conectas Tal vez A un SATA Una extensión SATA Que tenga entrada SATA Posiblemente Pero No es una mala opción De un M.2 A una USB 3.0 Yo diría Que no Que no lo hagas Pues o sea ¿Para qué? Pierdes toda su Su habilidad De que funcione rápido Que ese es el feeling ¿No? Y bueno Sigo Sigo acá un poco Con los descubrimientos Que encontré Este que encontré Aquí en Office Depot No es mala Pero no es para Trabajo pesado Sino para trabajo Sutil ¿Ok? No vas a animar En una compu de esta No vas a editar video En una compu de esta Pero Pero Puedes retocar imágenes Puedes hacer algo De ilustrador Algo no tan pesado Puedes trabajar Inicialmente Con esta ¿No? Dice aquí Nicole Que vine tarde Veré tu video más tarde Porque personalmente La portabilidad Es importante Cuando tienes que moverte A reuniones con clientes Por ejemplo Es cierto Eso es importante Si eres un freelance Por lo general O una persona Que hace trabajos freelance Debes moverte Con tu laptop ¿No? De arriba para abajo A hacer todo este tipo De trabajo Yo Te daría un consejo Importante Y es que Si puedes llevarte Tu trabajo En vista previa En una tablet Lo hagas Porque si el cliente Te ve Que vas con tu laptop De trabajo A la presentación De tu De tu propuesta Él sentirá Que lo puedes hacer Ahí nomasito Ahí En el momento Y eso es una trampa Porque Él tendrá La rara percepción ¿No? Que tú trabajas En donde sea Que vayas Que vas en el tráfico Y vas trabajando Que vas Te vas a comprar comida Y estás trabajando Entonces mejor Da la alternativa De que Esta es la vista previa Y se lo muestras En una tablet ¿No? O en otra cosa diferente Y luego tú Tienes que regresar A trabajar A la laptop ¿Por qué te digo esto también? Porque Esa percepción que da De que tú te bajas Con tu laptop Dice Ah bueno Aquí lo puede ir editando Ahí nomasito Hagámoslo Y eso es Un poco peligroso Y también Por andar moviendo Tu herramienta de trabajo De arriba y para abajo ¿No? Esto también es Bastante peligroso Te la pueden robar Se te puede dañar Se te puede caer Se quiebra No te funciona Se descarga No sé Yo creo que es mucho riesgo Andar tu herramienta de trabajo Porque es tu herramienta de trabajo De arriba para abajo Con todas estas cosas No Siento que es un poco peligroso Yo tengo ambas Tanto una laptop Como una de escritorio Y ambas las tengo para trabajar O sea Ambas están capacitadas para eso ¿Cuál uso más? La de escritorio Siempre Siempre uso más la de escritorio Excepto cuando me toca Dar clases Por ejemplo Que le llevo Tengo que llevar Mi propia laptop Por los programas que tengo Por las cosas que tengo Que tal vez en la universidad No los tienen Y yo necesito hacer Una pequeña demostración De algo Para eso Pero no es porque Me voy a poner a trabajar En un restaurante De comida rápida O algo así No No Yo creo que eso es Es de cada quien Pues Cada quien puede hacer Yo no te puedo decir Que hagas Solo te recomiendo un poco Así que esta es la laptop Luego fui a otro sitio Aquí en Honduras Que se llama Tecno.com Y encontré otra Nuevamente Es una Dell Latitude Son computadoras Bien genéricas Y esta no me da Mucha información De lo que realmente Tiene a nivel De procesador gráfico Que no es una costumbre Que te den aquí Esa información Aquí te quieren vender Con que Esa laptop Es De última generación Esa laptop Tiene tantos gigas De memoria RAM Y tantos gigas De espacio Y fin Y eso es todo Lo que te quieren vender Realmente hay más Datos importantes Y más para nosotros Que estamos metidos Al rollo De tener una muy buena Computadora Y los últimos dos Que visité Fue La Curaçao Y Ryunza Así que fui a la Curaçao Y aquí en el sitio web Obviamente Y encontré otra Otra laptop Que dije yo Ok Ok Se ve prometedora Excepto porque Es un procesador I5 De décima generación Lo que a mí Me llama mucho La atención Es que esta laptop Dice Dice que tiene 12 GB de RAM A este precio Es la más barata Que he encontrado Hasta ahora Dice Aquí Dice que tiene 12 GB de RAM Y un almacenamiento Bastante grande Esta tiene El procesador gráfico Incorporado Dentro del procesador Tal cual No tiene una tarjeta Gráfico por aparte Si no está Ahí incorporada Ahí dice Gráfico Intel Eso es lo único malo ¿Puedo ponerle Tarjeta de video A una laptop? No No puedes ponerle Tarjeta de video A una Hasta donde yo sé No se puede Yo no sé Si hay alguna Que lo permita Pero no No puedes ponerle Tarjeta de video A una laptop Ni tampoco Descargar un software Que te deje Expandir la tarjeta La memoria RAM Ay Que eso es lo más común Que los alumnos Me dicen Lick Yo puedo Puedo aumentar Mi memoria RAM Si necesito De comprar Memoria RAM No Es que a veces Hay sitios web Que te dicen Descarga este programa Y convierta La memoria RAM El espacio En el disco duro En memoria RAM No se puede Lo siento Eso es algo físico No es algo De software Es algo físico Que tienes que cambiar O aumentar No hay forma De hacerlo en software Te estás engañando Así Y lo mejor es Pues Si vas a comprar Esa es la otra cosa De comprar una laptop Que una vez que la compras Con la capacidad que tiene Si no tiene Digamos que si no Tiene la factibilidad De poderla aumentar De capacidad Estás comprando Un cascarón sellado Y no vas a poder Subir de eso A veces te deja Aumentar la memoria RAM A veces Pero no siempre Y pues Si haces una mala compra En eso Pues ni modo Vas a tener que vivir Con ellos siempre Excepto con los clones Que son los peces Grandotes que tú armas A esa cosa Tú le puedes meter Lo que tú quieras Y hacerla como tú quieras Y a mí en lo particular Me llena de satisfacción Saber que puedo cambiar La cosa Vender los 10 componentes Que tengo Y comprar nuevos Componentes por aparte Sin necesidad De cambiar Toda mi computadora Por último Encontré una en DUNSA Que es una laptop De juegos Una gaming laptop Y dije yo Bueno Vamos a darle Una oportunidad A ver que Que tiene Para ofrecer Esta Es la única Que tiene tarjeta de video Aquí De las que yo encontré Tarjeta de video Externa Y esta tiene Lo malo que tiene Es que solo son 8 GB de RAM Quizás Te permitan aumentarlas Hay que preguntarles Es una Dell Es una Dell Para gaming Y tiene todo Lo correcto Para gaming De hace unos 3 años Una Core i5 De décima generación Una GTX 106050 De 4 GB O sea Está cara Sí Obviamente Está cara Pero es Una laptop Funcional Para diseño gráfico Muy buena A diferencia De la RAM Si tienen opción De aumentar la RAM O te pueden poner 16 GB de RAM Esta es la computadora Que deberías comprar Así Si no Pues Ahí ver Si hay posibilidades De que la computadora Traiga Digamos La opción En el sistema Que te deje subir De 8 GB A 12 o a 16 Y tú se la compras Por aparte Las memorias RAM De laptop No son tan caras De hecho Son bastante accesibles Las memorias RAM De PC De computadora grande Son caras Pero estas no Así que esta es la opción Dije yo Ok Me puedo inclinar Por esta O por la de Office Depot Así A grande rasgo Por las de JEC Stereo Nah Es que no O sea No me terminan De dar tanta información Como para que yo diga Ah Tiene lo que necesito Lo que necesito Ver aquí Es procesador gráfico externo Así como aparece acá Hice una GTX De 4 GB De 1650 Eso es lo que yo necesito ver Y ninguna De las anteriores Me lo dice Ninguna Entonces Si yo no lo veo No sé Para qué Quiero comprarla Si no está aquí En las descripciones Si tiene algo de eso Evalúe la posibilidad De conseguirla Si no Pues no lo vale No vale la pena comprarla Entonces Espero que esta información Les haya sido De mucha utilidad La verdad que a mí Me causa mucha intriga Cada vez que Que mis estudiantes Me preguntan Cuál es la mejor computadora O qué computadora Deben ellos de tener Y yo recuerdo La que yo tuve Cuando estudiaba Mala computadora Yo tenía Una compact ¿Qué era? Compact No sé qué Una pentium 2 Una pentium Sí Una pentium 2 Creo que era Con 128 megas De ram Y una cosa asquerosa Una cosa así Viejísima Que pues ya Yo estaba feliz Con mi computadora En aquel entonces Mi consejo es Que Si no tienes presupuesto Para cambiar de computadora Justo ahora Bájale a los programas Baja Tres generaciones De los programas Y ya Tú dices Ay yo no sé Por qué me corre lento El CC 2021 En mi computadora De 2015 Pues ahí está el problema ¿No? Baja los programas De la computadora Del año De la computadora Tú dices Ok Baja la CC 2015 O 2016 Baja ¿Por qué no? Ve a esos programas Y quédate ahí trabajando ¿Qué cosa nueva Le ha sacado A los programas Nuevos De Adobe Que realmente Necesitan que los tengas Mucha gente Se baja En la última versión De Adobe Y sigue haciendo lo mismo Yo no sé por qué O sea Si no le sacan Nada nuevo Al programa Sigue haciendo lo mismo Entonces es como Bien estúpido Hacer eso ¿No? Mejor vete al programa Que corre rápido En la computadora Porque eso es lo que Buscamos al final ¿No? Que nuestra computadora Funcione rápido No que funcione Con lo último En tecnología Funcione rápido ¿Cuál es el problema? Que como todos Trabajan en esos Ecosistemas nuevos En el Adobe 2021 No puedes abrir Archivos nuevos En programas viejos Eso es cierto No lo puedes abrir Ya hay sitios web Que te permiten Convertir esos archivos Y hay aplicaciones Externas Que te permiten Convertir esos archivos A archivos viejos O pídele a la persona Que te mande un EPS O que te mande Un archivo genérico Que no sea Un archivo ilustrador Para que tú Lo puedas abrir En la computadora Por ejemplo Pero si tú eres El que desarrolla Esos documentos Y esos archivos Pues trabájalos En una versión vieja Y ya Y listo Tus archivos viejos Si lo van a poder abrir En una computadora Con programas nuevos Es la viceversa En la que no se puede Entonces Es cuestión De pensar Inteligentemente Y no solo Por consumo Cuál es Cuál de estos Componentes O estas computadoras Te está funcionando Mejor Para el trabajo Que estás queriendo hacer Y si realmente Lo vale Si realmente Vas a Vas a aprovechar Al máximo Estos recursos Ok No subas A los programas Nuevos De diseño Solo porque Están de moda Sino porque Tu laptop Debe Aguantarlos O debe tolerarlos Ok Eso es lo que Tienes que hacer Más o menos Y Cómprate una De escritorio Que puedas Expandir En el futuro Y Antes de Comprar una buena Laptop Y un Buen monitor Y todo eso Cómprate una buena Silla Si Una buena Silla Porque Puedes encontrar Repuesto para la Laptop y todo Pero para la Columna no Así que Cómprate una buena Silla En Ipsa Venden En el mismo Office Depot Venden buenas Cómoda Ve y siéntate Y dices Ok Aquí encajo Bien Mi culo se siente Cómodo Y cómprala Así Te cuesta 3000 empiras 6000 empiras La inversión La inversión La inversión La inversión No va a valer Porque Por lo general Nos enfocamos Solamente En la computadora Y no en Donde vamos a estar Sentados Todas las 8 horas Así que La silla Es también Parte de esa Tecnología Que debes implementar Dentro de tu Diario vivir Como diseñador gráfico Cómprate una buena Silla Y bueno No sé Qué más Qué más decir Vamos a ver Algunos de los Comentarios Están por aquí Dicen Readyboots En Windows Te puede servir Para medir Doblar la Memoria Acceso A Leatorio Si Eso es Es una De las opciones También hay Memorias RAM Portables También te pueden Servir Para Optimizar Y no dejar Datos en el Caché De la memoria RAM O no dejar Archivos Flotantes O matar Todas las Aplicaciones En segundo Plano También te pueden Servir Sus opciones Es completamente Vario el comentario De Yare De Amaru Y en lo particular A mí me parece Que Que está muy bien Dice aquí Pregunta La MacBook Air M1 ¿Para qué? ¿Para qué La MacBook Air M1? No man O sea No No Cómprate una buena Laptop Es que por ser MacBook No va a ser buena O sea No Aquí dice La MacBook La Asus Zen Book Mira Esa no la he buscado Imagino que ha de ser buena Pero la voy a buscar Para ver si realmente Vale la pena Ese tipo de computadora Ok Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya Llamado la atención Espero que las opciones Que encontraron O ya entiendan mejor Este ecosistema De computadoras Espero que Quizás en el futuro Esta inversión Sea buena Piénselo Como la computadora De aquí a 10 años Si es que todavía Vas a seguir siendo Diseñador gráfico O a 5 años Más o menos Y piénsalo como Algo que Le vas a recuperar La inversión Porque En mejor computadora Tienes Puedes hacer mejores Trabajos O más trabajos Y eso te va a permitir Tener el retorno Un poco más Rápido Para poder No gastarlo En otra computadora Pero Recuperar lo que ya Invertiste Me dio gusto Verlos No sé Recomiéndeme temas Para el siguiente jueves Porque hoy Si me quedé casi Sin tema Estaba pensando De qué demonios Voy a hablar hoy No sé De qué voy a hablar hoy Así que Soy todo oídos Ya luego veré Los comentarios Y ustedes Recomiéndeme un tema más Chao Se cuidan Gracias